Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Batman, me acostumbré a haberlo dicho antes, disculpen que no lo hagas bien casi todos los días, ya que es una aventura muy larga, pero lo voy a tratar de hacer. Vamos a ver cómo sale, voy a usar lentes porque no veo muy bien, pensé que se hacía la pantalla más grande, pero no, no se puede hacer más grande, tonteras. Voy a ver si se puede hacer un poquito más, ah no, ya no, ok, bueno, ¿dónde nos hemos quedado? ¿dónde hemos quedado? Sí, en esta era señal. Mira, yo me alegro de tener trabajo. ¿No crees que es un extraño? Nunca hemos visto a ese tipo. Mi oído su voz, solo recibimos mensajes de un número oculto. ¿Qué me importa? Entonces el dinero aparece en la cuenta del banco. Venga, venga. ¡Salud! A Bromero. Yo se me levanto. Vamos. Vamos. Sí, pero me ha sudado. Así que. Háganle. ¡Huevo! Si quieren venir aquí. ¡Ah! ¡Carajo! Venga. Ah, aquí solo. Solo por detrás agarramos a ustedes, vamos. Son unos grandes maricas. ¿Qué falta? Esa falta. A dos faltan. ¿Vale? ¿Mila? ¿Mira quién apareció? Supongo que decidiste asentar mi oferta. Si. ¿Adelante? No. Tengo muchas ganas de verte, plerácasada. Yo también. Creo que no es tan fácil cuando hay que usar el cerebro y no los puños. No uso solo los puños, perdón. No rendimos tan rápido, no te culpo, esta clase de cosas no es lo tuyo. Hay un cuadro eléctrico, si consigo sobrecargar una electricidad. ¿Dónde está? Tengo que buscar la forma de llevar electricidad a ese cuadro eléctrico que hay en la sala, así se abrirá la puerta. Ah, pan comido. Pan comido, solo que... Al cuadro, ahí abajo. Vamos a la revés entonces. Hay un cuadro eléctrico, si consigo sobrecargarlo de electricidad. Ah, espérate. Tal vez pueda usar el arma para transmitir la carga electricidad al cuadro. Ah, si, si, si. Si, 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 si. Que ver. Espérate. Es... Quiero decir, ¿por qué emplear el ingenio no es problema si puedes usar la fuerza bruta? Eh, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ay, 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 ay. Uy, cerquita, cerquita. Ahí. Tenga. Ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos. ¿Sabes? Si lo hubieras pedido, por favor, la de abierto. Sí, pero no. No te voy a decir, por favor. Jamás. Neles. Pirateamos. Ahí estás. Gracias. Ah, qué desgraciados. ¿Qué lo haces, Enigma? Ah, dejecho al grano. Bien, te lo diré. Gótica egoniza. Llega de brutos que controlan la ciudad con violencia. Lo resististe. Sentí el mero cerebro. Quiero librarme de liches Batman. Mejorar ciudad gótica intelectual y moralmente. Pero no se lo mató. No. Tú vas a bajar el cerebro. Lo que haces no es diferente de robar. No tiene nada de refinado. Tu respuesta es tan previsible como Batman. Adiós. Nos vamos. Pero... Tú siempre has usado el cerebro. No la fuerza. Ahora puedo acceder a la tarjeta SIM del traficante de armas para hackear las comunicaciones de Kinguino. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Sincronizar, mantener. El pingüino se enfadó bastante por lo de la venta fallida. Sí. Si yo hubiera estado con ella, ya me habría alargado de ciudad gótica. Alfred, recibo una señal de los hombres del pingüino, pero en una frecuencia inalámbrica desconocida. Ah, sí. Ya la veo. Parece que el pingüino tiene su propia red privada. Usa computadoras portátiles con transmisores como nodos ad hoc. Ah, que doy basado. Hay dos nodos de transmisores de radio bidireccionales. Hay dos nodos de comunicaciones cerca de su posición. Bien. Márcalos en el mapa. Si consigo encontrar y piratear esos moquitoquis, podré triangular la posición del pingüino. Venga. Venga, va aquí. Venga, va aquí. Vamos a estar allá. Dormita un rato. Dormita un rato. Dormita un ratito. Solo magapuya. Necesitamos a todas las ciudades en el terreno. No habrá 10 piezas hasta nuevo aviso. El terreno. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Eh, ¿dónde está el disturbio? No. Hay un disturbio. Pero no sé cuál es. Ah, qué palabritas la suya. Con esa trompa. Esa esposa. ¿Qué está pasando? No tengo tiempo para ustedes. Necesito ver dónde está esa trompa. Necesito ver dónde está esa trompa. Y hay que salvar. No sé dónde está. Hay que hay una ahí. No, solo está. Pasamos. Ahí está. Venga. Esas clases no te van a servir para nada. No. Sí. Y aquí está su prueba. De que no le sirven las clases de karate semejantes. Solo a mí. Solo a mí. Ah, bueno, Kaun. Bueno, Kaun. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Aquí ya sé, ya sé. Ah, qué hijo de su mamá. No, no, no. No, no. No, no. Sí. Toma. Toma. Venga, venga. Venga, venga. Toma. Falta uno. ¡En la cara no! ¡En la cara no! ¿Viste? Eso no se aprende, ¿no? Las clases de karate semejante ridículo. Supuestamente es esto, ¿no? Pero... Aquí tengo que entrar. Vamos a ver. Venga, aquí en este punto. Ahí. ¿Esperas que lo creas? Sí. Debo encontrar el siguiente transmisor. Así podré triangular la posición del pingüino. Ok. Esto no me sirva. Ah, bien. No. No. Me da igual lo que creas que... ...o estarás con mi dinero dentro de diez minutos. ¿Cómo saco los zapas? Es por allá. No. 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 Cobblepot. Cobblepot. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Venga. Es por aquí, creo yo, vamos a ver, es acá arriba, bueno no sé, pero no, pero estamos cerca. Recojo eso, me he encontrado, ah, aquí estás, ahorita no, están ahí, ay, hijo de dos, ¿cómo va? Me encontraron, que desgracia, eso es lo que no quería, ahí, 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 ok, entonces está ahí, eh, creo que es eso, ah, pero es para colgarte, no, no me sirve, aquí lo es aquí, vamos, no sé, aquí es, bueno, démosle, venga, descansa en paz. Es que está en disparo, está en pistola, vamos a ver, a ver si lo voy a encontrar. Patada, están de pecho. Ahí estás. Hay otro, no están lejos. Disponibles, tenemos una posible misión. Ok. Ahí está, espérenme. Estoy recuperando con los, con las desarrolladas ahorita. Vamos a ver, ¿qué tiras? Ajá. Ahí estás, a bordo del Final Offer. Ok. Así que si quieren participar, vengan al barco de Inglaterra. Conseguí otra retas sin parar, para detectar la posición del encuentro. Con razón nadie me encontraba. No esperaré a los rezagados. Vamos a ver cosas. Venga. Ahí, aquí. ¿Para dónde? Espérate. Para allá. Uy. Espérate, 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 wey. No tengas el bordo, wey. Ahí está. El pingüino tiene francotiradores. Tendré que acabar con los francotiradores en silencio. Si. Es allá. Hay, questers. Y usted por acá. Eso lo ha 드�ズmedo con los francotiradores. Por acá. Están allá. Espérate. Hay que irnos por ahí. Ay, me equivoqué. Espérate. Y eso es que andas. Bueno, voy a colgar primero de esto. Vamos con cuidado. No veo nada. No se da la paita. Vamos hasta aquí. Y el otro está allá. Tendría que agarrar el de arriba. Ahorita no, ahorita lo están apuntando a él. Pero... Vamos a ver qué pasa. Uy, que hasta aquí no viene. Tengo que eliminar a ese. No, 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 no. Voy arriba, arriba. Tengo que ir. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ay, la risa. Creo que falta... Otro falta. Otra vez ese, que no le ha dado su patadita. Solo ese falta. El franco tirador. A ese. Es que no te, no se queda ahí. Aquí no suben, aquí no suben. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Porque lo voy a hacer de poquito tiempo. Y se está poniendo emocionante. Necesito saber qué es lo que está más bien bueno. Y... Trosarle todo lo que tiene que hacer. Como que ha hecho. Así que tengo que disfrutar de esto primero. Y así que... Vamos a ver en el siguiente episodio. Chao. Adiós. Muchas gracias por su video. Pao.